bueno gente en este vídeo vamos a estar cambiando botellas traseras en este Yari 2008 para que lo hagas tú en tu casa bueno gente importante ayúdame a seguir creciendo en el canal recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que te sigan llegando las notificaciones de mis vídeos seguimos con el vídeo bueno vamos a empezar primero por el interior ya que vamos a aprovechar a tener las manos limpias antes de empezar a abrir con lo que es la mecánica en sí y vamos a empezar removiendo esta goma luego hay que remover este plástico este plástico y este plástico los vamos a remover con mucho cuidado ya que ellos tienen unos clips de plástico que se rompen bueno gente como pueden ver ahora está todos los plásticos removidos y ahora tenemos acceso al tornillo de arriba de la botella pero aún no lo vamos a remover ahora vamos a probar con lo que es la mecánica debajo del carro bueno importante vamos a levantar el vehículo y lo vamos a levantar de manera de no doblar ninguno de estos filos yo lo levante en esta parte que dura y le puse la torre aquí como siguiente paso pusimos un gato debajo del sprint del carro siguiente vamos a estar soltando ese tornillo 14 que aguanta la botella abajo y lo vamos a soltar utilizando una llave 14 milímetros y en este caso yo estoy usando una pistola un pasto pero ustedes pueden utilizar una chicharra o una llave bueno ahora sí vamos a remover las dos tuercas que están aguantando la botella y primero vamos a utilizar vamos a ponerle una llave abajo y luego vamos a soltar la de arriba ahora nos queda soltar la de abajo ahora nos vamos por abajo y cogemos la botella o sea ahora vamos a recoger el cubre polvo de la botella vieja con un martillito y se lo ponemos a la botella nueva bueno y ahora con una mano lo vamos a coger y vamos a meter la botella por aquí miramos donde miramos donde está roto y vamos a aguantar con la mano aquí y con la otra mano vas a montar la tuerca montar la tuerca todo lo que puedas con la mano y ahora le vamos a dar una apretadita luego de apretar esa tuerca montamos la contra tuerca lo mismo vamos a apretarla ahora volvemos a la parte de abajo y vamos a meter la botella y luego vamos a montar el tornillo montamos la tuerca de atrás y por último ajustamos terminamos montando para atrás los plásticos asegurándonos que todos los clips y sujetadores caigan en su sitio y sin doblarse por último montamos la goma de la puerta para atrás y nos aseguramos que la puerta cierre correctamente bueno ese sería el final del vídeo recuerde para el otro lado del carro puede ser básicamente lo mismo remover los plásticos y remover la tuerca de abajo nada esto sería el final del vídeo recuerda que si te gustó mi vídeo y no estás suscrito suscríbete dale like al botón del like y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego y 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